Osa no mano, no gati o mano muese Osa no mano, no gati o mano muese Osa no mano, no gati o mano muese Osa kekya omo, anana ale ni wino sao Oma ikiye, ale ni wino sao Oda, owo mamwa, nebinae bioma omo E na yase, dimena a wino sao Osa chene ne, dikya ya wino sao Oda, iwino sao, emani efeme ya yeo E wani no, e iyo bome ya yeo Diri u no sa keme, dikya ya wino bome Diri u no, e iyo bome ya yeo Diri u no, e iyo bome ya yeo Osa na kewo wun, e teo Diri u no, e le, diri u no, e o mosa kewe Diri u no, e iyo bome ya yeo 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 bome ya yeo Diri u no, e iyo bome ya yeo bome ya yeo Te leo, te leo, no mudo saciewe All right now, everybody now Pastor Eric Liel, Gretosana Production All right Na 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 A gospel, dancehall, hip hop, liberty Gretosana Production